El camino para alcanzar los objetivos establecidos en el Acuerdo de París pasa necesariamente por una transición energética fundamental para limitar el calentamiento global en 1.5 grados centígrados. El mundo demanda cada vez mayor producción de energías limpias y sostenibles y América Latina y el Caribe se presenta como una región de soluciones. La región cuenta con la matriz de generación eléctrica regional más limpia del mundo. El 61% de la energía eléctrica proviene de fuentes renovables, lo que significa que los costos de la energía eléctrica pueden ser muy competitivos. Si bien esta transición debe ser rápida, también debe ser justa e inclusiva, asegurando que se provea energía accesible, continua y segura para todas las personas, sin dejar a nadie atrás. CAF. Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.